Gilberto Monge, inquilino del mercado municipal en San Isidro del General, presentó una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Salud por la obstrucción que se da en algunos pasillos internos. Él tiene actualmente una soda y afirma que en reiteradas ocasiones acudió a la administración de este lugar, pero que no se le resolvió nada. Dice estar cansado de que otros inquilinos bloquean el paso y hasta intimidan a los clientes para que no lleguen a su negocio. Yo presenté esa denuncia por estos motivos. Aquí hay dos locales, el 56, 57 y 58, que han llegado a un extremo de cerrar las vías, de cerrar el pasillo, un pasillo que tiene unas medidas ya establecidas por ley. Y ellos se unen juntos, cierran los pasillos para que la gente no pase. Inclusive, Carmen, aquí llega gente hasta llorando de que los agarran a la fuerza, los cogen de la mano, los meten a la fuerza a las sodas y todo eso para que esas personas no vengan a esta soda. El inquilino precisó que es un problema de hace varios años. Y he tenido que actuar. En la municipalidad he actuado montones de veces con documentos y no han querido actuar. Tuve que actuar con el Ministerio de Salud y con la Secretaría de los Habitantes para que puedan actuar. Inclusive, este es un problema que viene desde muy antes, de hace cuatro o cinco años, que ellos han venido cerrando el pasillo, construcciones y todo eso, y el señor administrador se ha hecho omiso junto con el alcalde municipal. Sobre esta denuncia, la Defensoría de los Habitantes tramitó la solicitud. Principalmente lo que alegaba era que había realizado algunas gestiones, tanto ante la administración del mercado municipal y directamente ante la municipalidad, por situaciones que estaban afectando la buena marcha y las buenas relaciones entre los comercios. Alegaba situaciones que incluso podrían afectar el tránsito de personas, que locales se extendían fuera del perímetro establecido, colocación de instrumentos de cocina en lugares que no eran apropiados. Dentro de las recomendaciones es que la administración municipal tiene que tomar las medidas que correspondan para que se cumpla lo dispuesto en la orden sanitaria. Además, se ejecuten las acciones necesarias que garanticen la seguridad de los inquilinos y usuarios en cuanto a las distancias de los pasillos internos. En cuanto al Ministerio de Salud, del seguimiento al cumplimiento de la orden. Incluso se realizó una coordinación tanto con la municipalidad como con el Ministerio de Salud para ver la situación sanitaria, tanto en el acceso como en las condiciones preestablecidas de acuerdo a los contratos que previamente se habían firmado y se brindó una serie de recomendaciones por parte de la institución precisamente para ajustar la práctica que se está realizando dentro del mercado municipal de conformidad a la orden sanitaria que incluso emitió el área rectora de salud de Pérez Celedón. En cuanto a la denuncia, ¿qué dicen en la administración del mercado? La posición de la administración es hacer claro la aplicación del reglamento. El reglamento es muy claro en que los inquilinos tienen que respetar los pasillos del mercado municipal y nosotros como administración lo que estamos haciendo es aplicando la orden sanitaria del Ministerio de Salud, la solicitud de la Defensoría de los Habitantes y obviamente con ello dar respuesta a las inquietudes de algunos inquilinos como el caso de don Gilberto. El funcionario precisó que en efecto se encontraron algunos negocios que obstaculizan el paso de los usuarios. Hemos encontrado en las constantes inspecciones que realizamos incumplimientos de los cuales levantamos actas y hacemos seguimiento a los procedimientos administrativos que conllevan algunas sanciones, son procesos lentos, sí, es correcto, hay que llevar un debido proceso y poder aplicar más fuertemente este reglamento que hemos venido haciéndolo hace cinco años para poder normalizar un poquito más este tipo de anomalías. Teique afirma que se mantienen vigilantes en este asunto.